Intoxicación por monóxido de carbono. Toda su familia murió, pero él no. Ninguno ha muerto, ¿o sí? Somos sobrevivientes. ¿Y qué? En estadística somos una improbabilidad. Y solo quieren ver quién es el más afortunado de todos. ¿Tienen las agallas para dejar que el Dr. Wutan Yu les ayude a ser mejores personas? Abran las puertas y prueben sus límites. No se conformen con una existencia banal. Lleven su vida al extremo. Hagan su pedido en los siguientes cinco minutos y reciban unas vacaciones de cortesía. Bien, al menos sabemos cuánto tiempo tenemos. Saber exactamente cuándo moriré no me consuele en nada. Que no lo entienden. Nos eligieron para morir, para saber quién queda al final. Soy, te necesitamos, ¿sí? Concéntrate. No podemos seguir jugando con sus reglas. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Nos observan. Saben cada movimiento que hacemos. Nos están viendo. ¿Tienen las agallas para dejar que el Dr. Wutan Yu les ayude a ser mejores personas? Abran las puertas. Por aquí, por aquí. No se conformen con la existencia banal. Lleven su vida al extremo. Lo tengo, lo tengo. Aquí, aquí, aquí. No se conformen con la existencia banal. ¿Qué es esto? ¿Un puño? Un dedo. Dos dedos. Podría ser, podría ser 0, 1 o 2. ¿No? Sí, una clase de código. No, 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 no! ¿Por qué? Dice... ¿Eh? ¿Qué? Sí, es lenguaje de señas. Sí, es que mi primo es sordo, deben saber sobre eso. ¿Hay alguna máquina de SG en alguna parte? ¡Oh, oh, oh! Oye, ¿qué estás haciendo? Efecto xenocuántico. Los átomos no cambian si constantemente los estás midiendo. Así que mientras nos vean, no cambiaremos nuestro estado. Es obvio que diseñaron esto para ganar. Ok, ok. En serio, necesitamos tu ayuda, Zoe. ¡No! ¡Hay que buscar otra salida! Ni siquiera conocemos una salida. Por favor, déjate romper todo y respira. ¿Para dejar que el Dr. Wood and Yu les ayude a ser mejores personas? ¡Oye! ¡Tienes que calmarte! ¡En tres minutos nos van a envenenar! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Tienes que calmarte! ¡Basta de decirme que me calme, ¿sí? ¡No están escuchándome! ¡Oigan, es una máquina DSG! ¡Tal vez es la salida! ¡Ven! ¡Quítate la camisa! ¿Eh? ¿Yo por qué? Porque es la siguiente pista, por eso. ¡Por favor, es una máquina DSG! ¡No, no, no! ¡Nada es tan sencillo en este infierno! ¡El ritmo cardíaco correcto abrirá la puerta! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Déjalo ya! ¡Rápido! ¡Sujétalos! ¡Respira, respira! ¡Ah! ¡Tu ritmo es muy bajo! ¡Es muy bajo! ¡No funciona! ¡Yo! ¡Debe hacerlo otro! ¡Rápido! Mike, Mike, se necesita un ritmo alto. Te toca. ¿Qué? ¿Soy? No vas a experimentar. ¡Oye, por favor! ¡No vas a experimentar conmigo! ¡Hazlo tú! ¡Ven, está bien! Bueno, será el siguiente. ¡Se necesita otro ritmo! ¡Hazlo! ¡Ya lo que hiciste! ¡Hay que hacerlo! ¡Soy, por favor, escúchame dos segundos! Yo solo... ¡Ah, carajo! ¡Todo es de metal! ¡Espera! ¡Eso no servirá! ¡Ya dejen de romper cosas! ¡Y ayúdenme! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto, Mike! ¡No, por favor! ¡Escúchame! ¡Abran las puertas y prueben sus límites! Prueben sus límites. ¿Eh? Prueben sus límites. Hay que aumentarnos. Es una broma, hermano. Me muero de pánico. Mi ritmo cardiaco es una locura. ¿Quieres que haga lagartijas, sentadillas? ¿Qué quieres que haga? Tenemos esto. ¿Qué? ¿Estás loco? Cuando la guardia costera me encontró muriendo de hipotermia, mi corazón estaba medio muerto. Y esto fue lo que me revivió. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Escucha, escucha! ¡Es una pista! ¡Lo pusieron en mi habitación porque entendería, Mike! ¡Tu corazón está acelerado! ¡Sé valiente! ¡Sé hombre! ¡Me necesito, Mike! ¡Mírame, maldita sea! ¡Mírame! ¡En un minuto! ¡Nos van a envenenar! ¡Y nos van a sofocar! ¡Sí, se nos va a cavar el aire! Igual que esa vez en la mina. Ahora piensa en tu hermano, Cal. Ese era su nombre, ¿no? Esta, esta es tu oportunidad. Mike, tú nos salvarás. Es ahora. Puedes salvarnos, Mike. ¡Sálvanos, Mike! ¡Hazlo! ¡Hazlo, patita sea! ¡Hazlo! ¿Qué? ¡Jason, ¿qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Huyéndome! ¡Lo vas a matar! ¡No! Mike, ¿qué hiciste? ¡No puede ser! ¡Ya no respira! ¡Mike! ¡Despierta! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Qué pasa! ¡Tiene que funcionar! ¡Por favor! ¡No puede ser, Mike! ¡Abran las puertas y prueben sus límites! ¡Prueben sus límites! ¿Qué quiere decir? ¡Alto y bajo! ¡Alto y bajo! ¡Alto y bajo! ¡Alto y bajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No sé cómo hacer esto! ¡Por favor, despierta! ¿Y ahora qué estás haciendo? ¡Extremos! ¡Tal vez busquenlo bajo! ¡Por favor, despierta! ¡Mierda! ¡Por favor, Mike! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Mierda! Mike. Mike. La puerta. La puerta se abrió. Ya se abrió. Zoe, oye. Zoe. Zoe. Oye, llevámonos. Ahí está la salida. ¡Esta es la salida! ¡Te vas a estofocar! ¡Ya vámonos! ¡Ya, Peter! ¡Por favor! ¡Largo! Norajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!